El manga número 65 de Boruto todavía no se ha estrenado oficialmente, pero ya hay demasiados spoilers. Prácticamente ya está todo el capítulo afuera, hay muchísima información, así que vamos a dárselas. Y es que en este manga tendremos el regreso de Momoshiki. Parcialmente vamos a poder ver a Momoshiki en lo que parece ser una especie de fantasma o una especie de representación de su alma. Pero lo que sí podemos saber es que esta no es una imaginación de Boruto, no es que las pastillas que le dio a Mado son droga o algo así. Porque hasta Kou puede ver a Momoshiki y Momoshiki puede ver a Kou. Así que es una especie como de fantasma viviente, no logro entender muy bien lo que está pasando. Posiblemente, y lo más lógico, es que esta manifestación se debe gracias a que el karma de Boruto ya está demasiado avanzado. Así que Momoshiki ya se puede manifestar a ese nivel. Y después de esto vemos cómo toma el control del cuerpo de Boruto y lo primero que intenta hacer es matar a Kou. Y para esto hace un Rasengan gigante. Pero Kou como es muy rápido y Kou es muy poderoso, lo esquiva y agarra a Kawaki rápidamente. Con lo que Kou creía que Momoshiki no se iba a atrever a hacer nada porque tiene a Kawaki, el que va a ser el futuro sacrificio. Y Momo al ser tan poderoso y tan inteligente, pues hace un Rasengan súper pequeño. Y simplemente le pega en el hombro a Kou para que de esta forma deje libre a Kawaki. Y aprovecha este mismo suceso para él agarrar a Kawaki. Y claro, Kou y Momoshiki se están peleando a Kawaki como si fuera un teléfono, como si fuera un objeto cualquiera. Así que Kawaki se enoja e intenta atacar a Momoshiki. Y bueno, el alien es un alien, de una patada lo manda al suelo a Kawaki y luego lo amenaza con quebrarle la mano. Y en este momento llega Naruto y Shikamaru a salvarlo. Con el Jutsu de posesión de sombras de Shikamaru y deteniéndolo como por dos segundos, pues Naruto aprovecha y agarra a Kawaki. Y tal y como lo habíamos visto antes, pues Momoshiki con el Carva puede absorber cualquier Jutsu. Así que absorbe el Jutsu de Shikamaru y pues se libera. Y de repente vemos como Kou agarra a Shikamaru y lo tiene amenazado. Y parece, no lo sé porque todavía no hay traducción y todas las letras están en japonés, pero parece que lo está amenazando con que le dé a Kawaki por Shikamaru. Y claro, Momoshiki no va a ser tonto y se va a quedar ahí esperando a que ellos negocien como si fueran gallinas. Así que va y con una velocidad descomunal le pega una patada a Kawaki para separarlo de Naruto. Y aquí intenta ponerle fin a Naruto usando un Rasengan gigantesco. Y en ese momento, cuando todo parece estar perdido, Kawaki aparece y absorbe el Rasengan. Kawaki recupera el karma. Y esto es el final de todo lo que está filtrado y yo creo que esto va a ser el final también del manga. Creo que aquí lo van a dejar para dejar un cliffhanger y para que estemos esperando el siguiente capítulo. Como lo han estado haciendo todos los meses. Pero bueno, aquí entra mi teoría. Así que aquí voy a dar mi teoría toda fumada de por qué Kawaki recuperó el karma. Y yo creo que va a ser una cuestión bastante sencilla. Y es que en los mangas anteriores, Amado le preguntó a Kawaki. ¿Quieres recuperar el karma? Y Kawaki pues no dijo nada, simplemente estaba confundido. No sabía qué decirle. Por una parte lo quería recuperar para proteger al séptimo Hokage. Y por otra parte no lo quería recuperar. Por todo lo que esto ha representado en su vida. Porque Jigen le pegaba todos los días cuando era un niño. Porque esto le ha representado prácticamente el infierno a Kawaki. Pero ahora sí lo quería. Y creo que lo que va a pasar es que simplemente van a decir que él lo recuperó. Porque él quería recuperarlo. Porque él ya era 80% Suzuki. Y podía usar las habilidades de un Otsutsuki. Así que lo único que tenía que hacer era quererlo. Algo así, algo bastante simple. Creo que es lo que van a decir. No creo que se la van a complicar tanto. Simplemente van a dar una explicación estilo Boruto. Ya sabemos cómo es Boruto que da unas explicaciones bastante no creíbles. O a lo mejor es la otra teoría a la que todos están diciendo. Que simplemente Amado se lo puso de escondidas. Y puede ser, no digo que no. Pero sabiendo cómo es Boruto. Sabiendo cómo se maneja. Lo más posible en mi opinión es que nos den una explicación muy sencilla. Y bueno, déjame saber qué te pareció la filtración. ¿Te gustó? ¿No te gustó? ¿Piensas que está fumado? Como algunas personas piensan que todo lo que pasó con Momoshiki está fumado. Déjamelo saber ahí en los comentarios. Así que ahora, vete a ver a Hisoka bailar.